Continúan los arreglos por parte de la Gobernación de Caldas en las vías del departamento que hacían obstruidas por las lluvias La Secretaría de Infraestructura de Caldas entregó el panorama de vías de orden departamental en el inicio de la Semana de Pascua Precisamente durante el fin de Semana Santa hubo afectaciones en la vía Filadelfia-La Felicia por caída de rocas Y cierre por derrumbe en Petaqueros-Manzanares-Sector Buenavista El líder de este despacho, John Jairo Gómez Arias, explicó el estado de varias carreteras Petaqueros-Manzanares-Sector Buenavista, allí se tiene maquinaria para ir habilitando el tránsito y dar conectividad rápidamente En el mismo tramo, sector Campo Alegre, hay cierre parcial por taponamiento debido al paso de una quebrada con bastante sedimiento Entre Manzanares y Pensilvania hubo una pérdida de un muro en La Miel-La Rioja El sitio está monitoreado mientras se establece el plan de contingencia Hay varios puntos con paso restringido entre Marquetalia-Manzanares y Cañaveral-Samaná-Sector La Culata Se espera un permiso predial para iniciar la construcción de terrazas y ampliar la vía En La Felicia-La Merced hay paso restringido en varios puntos que se están limpiando con maquinaria amarilla E igualmente en El Faro, en el constante punto crítico que se presenta entre Salamina-La Merced Complementando el trabajo de la maquinaria y también mejorando el paso en vías y carreteras Las cuadrillas de camineros trabajan en rocería, limpieza de señales de tránsito, cunetas y bordes de vía en diversos puntos Aguadas-Pácora-Sector La Blanquita Chinchiná-El Lago-El Trébol-Vía-Río San Francisco Rizaralda-El Crucero-Asia-Sector El Bosque San José-Sector El Edén-Salamina-San Félix Río Sucio-Vía Bonafot-Entrada-Al Resguardo-Pista Palestina-La Rochela-Tres Puertas-Manizales-Sector Correccional de Menores Manizales-Neira-Sector Tareas y Descanso La Felicia y Filadelfia La Felicia y Filadelfia